Buenos días, estamos aquí con Adrián García Nevado, director territorial del centro de Telefónica. Buenos días, Adrián. Buenos días. Nos gustaría saber en qué consiste exactamente la escuela de clientes. Pues mira, nosotros, de acuerdo a nuestro nuevo posicionamiento como compañía, que es Vemor, tenemos que cubrir no sólo la información, la venta, no sólo la posventa, no sólo arreglar los terminales a los clientes, sino que también tenemos que hacer que los clientes sepan sacar lo máximo de la tecnología. Porque explotando la tecnología y sacándole el máximo provecho podemos mejorar la vida de las personas y podemos mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas. Entonces, en ese sentido, nace la escuela de la flagship store, que es un espacio con una oferta de formación única, en la que para todos los segmentos y con distintos approach, a veces es una conferencia de divulgación, a veces es un taller, a veces son prácticas, que los distintos segmentos de toda la población van a poder profundizar y van a poder sacar el máximo provecho de la tecnología. Entonces, se trata de un proyecto innovador con el que Telefónica busca responder a las necesidades de los clientes. ¿Cómo habéis averiguado estas necesidades y a qué responden? Efectivamente, nosotros nos damos cuenta que no sólo podemos vender tecnología y soportarla, tenemos que ayudar a las personas a que saquen ese máximo provecho de la tecnología. En ese sentido, nos hemos sentado con nuestros clientes, hemos hecho distintos focus groups, y entonces hemos determinado distintos segmentos de clientes que tienen distintas necesidades. Y estamos haciendo un programa formativo que va a cubrir mensualmente, donde vamos a grabar esos cursos, todas las necesidades que pueden tener los distintos grupos de usuarios. Muchas gracias, Adrián. Gracias.